Y a propósito del secuestro de esta suboficial del ejército que se desplazaba por una vía de Arauca en un vehículo particular en compañía de sus dos hijos menores de edad, el padre de la uniformada ofreció ser canjeado para permitir la liberación de sus nietos y su hija. Este es un informe de RTBC Noticias. Y el presidente Gustavo Petro invitó a desatar un movimiento nacional campesino para lograr la reforma agraria. Afirmó que para lograr la paz es necesaria la equidad en el país e hizo referencia al cese al fuego con el ELN. Yudica Carolina Carmona, en la apertura de la cumbre amazónica de Leticia, el Ministerio de Ambiente advirtió que la deforestación en la Amazonía está a un 3% de llegar a un punto de no retorno. Jean Ramírez, adelante. Todos y hoy se llevarán a cabo dos grandes ferias de empleo en el centro de Bogotá, con más de 2.000 vacantes ofertadas. ¿Dónde se van a realizar estos eventos? Natalia García, adelante.